Hola mis chicas y mis chicos como están? Bienvenidos a este nuevo videito aquí conmigo Yo soy Carolina Aguirre para las que no me conozcan y las chicas que ya me conocen Gracias por dar replay a este video Mis chicas pues ahora vamos a estar trabajando en estas manitas Son unas manitas muy jovencitas como pueden ver Y pues como siempre estoy limando la uña natural con el barrilito de grano fino Y estoy limando particularmente lo que es la zona de cutícula como ven Y después muy envolventemente la uña Pues como saben nos tenemos que enfocar en la zona cerca de cutícula Y pues bueno eso es lo que me gusta más a mi limarle Como vieron pues limé muy cuidadosamente Después tapé mi extractor de polvo y empecé a limpiarlas con una gasita empapada de alcohol con acetona Y estos son los tips que voy a estar utilizando de Sivineos mis chicas Ya saben que en cajita de descripción por ahí les dejo los este También el pegamento les dejo por ahí información Y bueno mis chicas quería platicar sobre mi extractor Mucho me preguntan de él que si los recomiendo Si los recomiendo la verdad si chupa bastante el polvo Este es un poco caro pero creo que vale la pena Y otra cosa sus filtros también son caros Y yo por ejemplo los cuido bastante y los cambio cada mes Yo sé que no está bien que los cambie cada mes Pero bueno mis chicas eso es lo que yo trato de cuidarlos Yo los mantengo Y bueno pues voy a estar pegando los tips como miraron en cada uña Tratando de enfocarme que cada tip cubra de esquina a esquina O de orilla a orilla la uña completa natural Así es que mis chicas eso es lo que me voy a estar enfocando Y voy a estar pegando los tips en sus deditos Voy a estar aplicando un primer Y este el primer que yo uso chicas es un primer de doble adherencia Y es sin ácido y tengo con ácido Es dependiendo a la clienta como yo lo decida usar Es dependiendo Yo por ejemplo tengo mis clientas ya de mucho tiempo Ya sé que tengo que usar con cada una Y bueno chicas eso depende ya de cada persona También depende mucho de cada mano Y depende mucho de las actividades Así es que si mis chicas ya conforme ustedes vayan Teniendo experiencia van a ir sabiendo que hacer en cada situación Así que bueno mis chicas las voy a dejar con lo que es la pegada del tip Y pues más adelante en la aplicación del acrílico las voy a estar mirando Lo único que si les tengo que decir chicas es que voy a estar haciendo un efecto hombre Y para eso voy a estar utilizando tres acrílicos Que es el blanco, el nude y el transparente Así es que eso es algo que van a estar mirando Que voy a estar usando más adelante Y bueno como voy a estar usando acrílicos Pues esta ocasión si voy a desvanecer el tip Voy a estarlo cortando a la medida Aquí yo a ella le pregunto las medidas Ella se fija y me dice más corta Ya le cambio a la siguiente medida más corta mis chicas Quiero que miren mis super uñas Estoy, déjenme les cuento que estoy probando lo que es el acrígel Sé que no es una técnica nueva Pero la estoy probando en mí Porque es un poco más fácil Quiero pensar y estoy trabajando en eso Entonces no quiero traerles un video de mis pininos Sino más bien un video ya usándolo con tiempo Y sabiéndolo usar Y poderles hablar sobre mi experiencia Que es lo que es más fácil Que es lo que es mejor Me gusta porque no necesitan utilizar monómero No necesitan, el limado es mucho más fácil Pero todavía no les puedo hacer un video completo Mis chicas Porque todavía no lo domino bastante Así es que bueno No les voy a mentir Si traté de grabar Pero fue un desastre Mis uñas son un desastre Pero no me las he retirado todavía Por ahí Laila me las pintó chicas Laila me estuvo ayudando Y pues bueno mis chicas Este ahí se van a quedar unos días Así que si me van a ver con estas uñitas Bastante Ella me las diseñó Así que bueno También como les dije Voy a estar desvaneciendo el tip Para que no vaya a salir Cuando aplique los acrílicos Al momento de limar al final No quiero que vayan a salir por ahí Los pedacitos del tip Y se vaya a mirar por ahí manchado Así que si mis chicas Eso es lo que estoy haciendo Con una lima de grano 100-100 Y como ven la lima es de Cibineus también Muy recomendadas estas limas Y pues como ven Despego la piel Trato de limar Principalmente las orillas Que es donde más sale el tip Así que bueno como les dije Voy a estar aplicando aquí Mi primer Lo primero que yo aplico Mis chicas Es el blanco Y después voy a aplicar El cover El cover es un cover Duraznito Este cover es de Cibineus Mis chicas Y yo lo tengo ya De mucho Mucho tiempo No sé si ahorita El durazno sea el mismo color Pero es de ahí De Cibineus Como ven Lo presionan Lo aplanan Lo moldean Antes de aplicar La siguiente perla Ustedes tienen que tratar De dejar lo mejor Posible ese acrílico Para poder decidir Aplicar la siguiente perla Como ven Lo estoy presionando Lo sigo acomodando Y bueno Voy a tapar Voy a tratar de tapar Lo mejor que se pueda Lo que es el tip Y luego la unión del tip Con la uña natural Y ya después Voy a estar aplicando Lo que sería el cover Lo que sí les voy a aconsejar Para que este trabajo Les quede bonito Es que donde ustedes miraron El desvanecimiento De la uña natural Con el acrílico blanco Tienen que tratar De dejar esa zona Desvanecida Y delgada Si la dejan gruesa No habrá cover Que lo tape Así que se va a mirar Un parche Así que sí Ahora mi primer perla La voy a aplicar Lo que sería En esa unión Y la segunda perla Y la final Va a ser En lo que sería La zona de cutícula Y barrido Hasta punta Con mucho Mucha suavidad Mucho cuidado En donde sí Pueden poner presión Es en limpiar Los laterales Pueden poner Un poquito más De presión Pero su pincelada En la zona alta Debe ser suave Y con su pincel Completamente acostado No voy a encapsular Todavía Chicas Voy a encapsular Hasta el final Con mi monómero Sucio Para que esté Opaco Y que me ayude A desvanecer Aún más Lo que sería Pues Ese sombreado Que estamos haciendo La uña Del dedo Del anillo Va a ir Completamente blanca Así que Esa Nada más La hago Blanca Mis chicas Y ya después Le estaré Aplicando Este Lo misma La misma técnica Del acrílico En los demás Deditos Así que Las dejo con el video Y las miro en el limado Las dejo con el video 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 Me gusta darle En velocidad con el video Las dejo con el video Las dejo con el video Más profesional Así que bueno Las dejo con el video 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 unos Swarovskis en Aurora Boreal, le llaman Aurora Boreal porque es como tornasolado y voy a estar dando detalles con esos cristales en todos los deditos y va a resaltar muchísimo este set y va a quedar súper bonito, este set podría ser una opción para una boda, para una quinceañera, para muchos eventos, la verdad es que está muy bonito el set, muy elegante y pues mis chicas eso es un trabajo muy fácil que ustedes pueden cobrar porque tiene detalle y también tiene bastante cristalitos, así es que también si están interesadas en mis cristales chicas les voy a dejar en la cajita de descripción, recuerden Road Accessorios es una compañía de México que les puede facilitar a que ustedes adquieran sus cristales, también gente de Estados Unidos pueden comunicarse con ellos de donde quiera que ustedes miren ellos tienen envíos internacionales, este katana que estoy utilizando es un katana nuevo de Sivineo, se los súper recomiendo para levantar sus cristales, súper súper buenísimo mis chicas, así es que y aparte de bueno está hermosa, me encanta ese color camaleón así bellísimo, brilla súper brillante, ahí como vieron apliqué un cristal, es un número 10 y los chiquititos son números 2, son súper súper chiquitos casi del tamaño de un balín, pero brillan precioso, así que ahora voy a estar aplicando los otros cristales y como vieron pues recuerden que yo ya había aplicado mi gel mate para que quedaran esas uñitas ya mate, ya cuando yo aplique los cristales pues ya el cristal ya queda así, ya no mancho, así que ya no se va a manchar y este ya nada más así quedan, estos no los amarro chicas, ya ven que les hablo mucho de amarrar los cristales con el gel contorneándolo, hay mil perdón por el sonido, contorneando y pues este la verdad es que aquí cuando yo las hago mate no contorneo ni los amarro así que sí, aquí sí les persino y les mando todas las bendiciones posibles para que no se les vayan a caer chicas porque ustedes saben que el coraje más grande que les da a las clientecitas es que sus cristales se les caigan, así que bueno en el gel mate yo no los amarro porque se ve muy feo si los amarro entonces así los dejo y pues como ven estoy utilizando para pegarlos mi resina de Sibineos, la verdad es que me ha salido muy buena, se las recomiendo para pegar cristales y las que ya la han calado díganme qué tal les ha ido, así que para que no se mire solito el set le puse un cristalito en el dedo meñique y en el dedo pulgar para que combine con el resto de las uñas y pues es todo en este set chicas, espero que les haya gustado, muchas muchas gracias por acompañarme, dios me las cuide y bendiga siempre, las miro pronto prontito en otro videíto, adiós y Gracias por ver el video.